Hola gente, como vieron, hoy les voy a mostrar como conseguir todas las capas de Block Fruits O sea, no todas las capas, sino me refiero a las capas que son abrigo de púas especialmente Que son estas a las que les voy a mostrar ahora, que bueno, a ver, yo tengo 3 nomás Tengo abrigo de púas rojo, tengo abrigo de púas rosa y tengo el negro que está por acá, el negro Me faltaría el azul, pero bueno, yo les voy a mostrar como se consigue, donde se consigue Y bueno, a ver, me quiero matar porque este video lo vi grabando como 10 veces Pero a mi micro, mi micro, mi micrófono está como en las últimas Y si el cable está un poco movido, un milímetro, tipo se escucha para el culo Para que tú quieras, hacia 2, hacia 1 de nuevo gente, igual lo voy a hacer rápido Ahora les voy a mostrar como conseguir el abrigo de púas rojo Va, me digo rosa, trolle Antes de comenzar, quería decirles que tengo un servidor de Discord Que se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado de este video Que bueno, en mi servidor de Discord, que es nuevo, van a poder conseguir frutas permanentes gratis Van a poder conseguir nitro, va, se sorprea de vez en cuando nitro Y van a poder conocer gente, boludear y insultar A poco tanto, no es tan escrito como el anterior Pero bueno, sirve También quería decirles que se suscriban y que le den like al video Ah, y también en mi servidor de Discord van a poder conseguir un servidor VIP gratis Va, 3 servidores VIP gratis Así que, lo que ustedes me uno Así que bueno gente, eso Ahora sí, con di nuevo Que este es el más fácil creo Bueno, sí, ese es el más fácil Tienen que matar a este chabón Que como ven tiene este... Ahí tiene la... ¿Cómo se llama? Ahí tiene la capa Ahora lo recabamos Lo recontracamos a palo A trompada, tipo lo cagamos a trompada Le damos 3 piñaloga Creo que de 3 golpes lo mató A ese si lo matan tiene chance de que le suelte Y ahí el abrigo Tipo, los beneficios de cada capa se le voy a dar al final, ok? Así que bueno, quédense hasta el final del video Para saber qué ventajas te da cada accesorio Porque dan cosas chetas Bueno, pende, rozanlo mucho En el yates no hay ninguna capa así de este estilo Igual yo ya hice videos de cómo conseguir todas las capas Pero esta capa no la simplemente creo Pues sí medio pelotudo Bueno, vamos a ir con el primero Que sería el abrigo de Pudas Negro Que está acá Como hago yo tengo las órbitas en ese lugar, boludo Ojalá la borren Es One, no, era otro Jeremy, creo Me memorizo más esto que no sé, boludo Ah, 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 ah Jeremy, Jeremy Eh, la puta madre, Jeremy Jeremy, le voy a recontragar a la golpe, pelotudo Igual que eso, boludo Mr. Scoop, Mr. Esquiv Oh, bueno, no sé qué iba a decir, bueno, otra vez Tranqui, ¿cómo me lo esquivás tranqui vos? Ya empezamos con un mensaje de Whatsapp, ¿no? Hijos de culo Miren, abrigo de Pudas Negro Me lo soltó justo Al Barco Encantado Porque en el Barco Encantado van a encontrar un jefe Que bueno, creo que este ya se lo bajó Porque estaba acá En el chat de Roblox les va a aparecer un mensaje que dice Sientes un escalofrío en tu espalda, algo así Cuando te aparece ese mensaje Me va a aparecer un jefe Que al matarlo le va a dar O el abrigo de Pudas Rojo O el abrigo de Pudas Azul Que el abrigo de Pudas Azul no lo tengo Porque tampoco es que yo soy fanático de matar jefes No soy fanático de venir hacia dos Yo soy como la gente que hace Pepe Que Te comienes que Es tipo, chúperme los ojos con los skills, boludo No me rompan los huevos Yo uso la fruta que quiero, pero porque sí, boludo Bueno, quiero morir No soy masoquista, boludo Ay, basta con un mensaje, a mí voy a borrar mi número Ah, 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 es mi novia Que rompehuevos, boludo Que rompehuevos Por esa razón hay gente que hay que tener trabas Tipo, trabas Hay gente que te entiende O sea, es como tener un 2x1 Mujer y hombre No, bueno, para, no, no Displayó locura, gente Ustedes lo escucharon, eso Vamos a ir con los beneficios de cada cosa Vamos a ver Uh, opa Nerd, ok Vamos a ir con... Uh, esto no, no, no Troría, troría Me voy a poner primero el abrigo rosa Que la verdad que... Lo único que te da son 200 de vida Y el único que te da... Lo que te quiere, creo, cada palo Ah, me siento Te da 10% de daño en ataques En ataques con pistola Una chota, ¿qué en concha esa pistola, boludo? El abrigo de puas rojo te da... El abrigo de puas rojo te da... Te da 7.5% de daño, creo, ¿no? Sí 7.5% de daño en cualquier ataque Y 250 de energía y 500 de salud Bien Está potente, este está potente Este es AFA El que es una chota es este, boludo Va No sé, creo que está mejor Está bueno Este te da 200 en cada cosa Este es el 7.5% Ah, lo mismo Pero nomás que este te da 300 de salud menos Que el anterior Ay, para mí, para mí, ¿no? Para mí, bendición, bendición Ah, 6 minutos Gente, podemos esperar 6 minutos 6 minutos para... Me estoy cano pobre, gente Soy pobre, soy pobre, soy pobre Voy a matar Bueno, voy a aprovechar este momento De que estoy esperando Para decirles que se pueden Unir a mi crew Que bueno, a ver No me necesito gente que sea buena Pepeando Que esté siempre activa Para wars, etc Que me ayude con los videos Por... No, la colija viene No, no Es mogolico Que tengo la portada Y yo quiero la portada No la sé usar No la sé usar, boludo Ay, ay, vamos a ir Por mí Es un dragón, ¿no? Es un dragón Es rey, sí Es un dragón, ¿no? Está al lado Es un dragón No me rompa los huevos Ay, ay, mamá Ay, mamá Güepa Ah, ven, ven, ven Voy a poner, voy a poner El combo, el combo spammer El combo spammer Ah, no El combo más asqueroso de la vida Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí Pero cómeme las bolas Yo no puedo salir de esas cosas, boludo ¿Cómo hace? Vamos a usar Vamos a usar la que Vamos a usar la gran Ah, la arma secreta Hijo de puta No, amigo, no me jodas No me rompa los huevos Lo que digo Talado Ahora cuando me active la dog Va a ser pollo Pero dame tiempo Dame tiempo Déjame ruñar Vea, vea Lo picanteo Güepa 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 Ah, ah La dog, la dog, la dog, la dog, la dog Te voy a meter toda Voy a hacer cosas que Que no están permitidas por Dios, boludo Ay, qué fácil, boludo Era eso nomás Bueno, eso La crew necesita nomás gente de 25 millones de bounty para arriba Que esté activa siempre para wars Bueno, saben si Carrearme videos mucho mejor Me voy a activar esto Me voy a poner el ley Ah, no, no Me lo voy a cambiar Que skin este No, ni el max Ah, ya pegué al combate Mojate, eso Vamos a ver si ya me dejas girar fruta Espero que sí Porque la verdad que ya Me quiero ir a editar esto Ir a dormir Bueno Ay, no, no, no Dos minutos Pero pasó como una hora, boludo No, bueno Pasó como una hora Amigo ¿Qué te daban estos cosas? Yo me acuerdo que algo te daban Creo que te daban regeneración Espero que sí Porque la verdad que me está sirviendo Estos sementes Ok, me da El melec un ataque Ok 5% de defensa 6% de energía Ok, es una Mejor de nada Mejor de nada Mejor de nada Prefiero el ley Prefiero el ley Prefiero el ley Voy a romper los huevos Porque ahora me deje Un minuto Pero pasan como 10 Calculo Calculo yo Que ya me he dejado Como tengo Los mensajes Voy a bloquearlos A todos juntos Ok A ver si me deja A ver si me deja A ver si me deja Bueno Bueno Gente No bueno Ahora sí Calculo que me he dejado A mí Porque si no Me voy a poner loquísimo Gente Yo me despido La verdad que ya No quiero hablar más nada Todos los días Me toca la Misma Fruta de mi